Vamos a ver, bueno, como todos sabéis, Cristinini es una influencer, está en el Team Ibai y ha puesto un tuit diciendo que estaba flipando con los del jueves porque por lo visto les habrían dedicado pues una página o cualquier cosilla. Vamos a leer un poco la viñeta y lo que ha dicho Cristinini. Cristinini ha dicho estoy flipando con los del jueves, esta es la viñeta que han hecho. Dice Cristinini, 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 ya paro, cariño, ya paro. Gamer y presentadora de televisión, al igual que otras youtubers como Bijin o Arojit, es una de las pocas mujeres destacadas en un campo de nabos y un cebo para pajilleros que invaden sus chats compitiendo por ver quién le tira la caña de la manera más miserable. El portero de Madrid intentó ligar con ella en mitad de una partida a la Among Us. Es una referencia internacional en videojuegos, por eso sus vídeos más vistos tienen por título qué páginas porno veo y mis hot clips. El girl power regular. Lista para una nueva sesión de videojuegos para mis seguidores. ¿Tienes novio? ¿Podrías hacerte only fan? ¿Te mando una foto de no sé qué? ¿Lo llevas depilado? No sé cómo tomarme esto, ¿sabes? Porque casi que admiro a los del jueves por echarle huevos con esta viñeta, tío. O sea, me parece repugnante lo que han dicho los del jueves, pero casi les admiro por decir, joder, basadísimos los del jueves. O sea, es el problema, tío, que precisamente a Cristinini no es la típica gamer de palo, enseña tetas, que tiene el chat repleto de ese tipo de comentarios. Cristinini realmente forma parte del Team Guay, es una especie de protegida realmente. Realmente, rara vez la verás en un directo enseñando las tetas porque no lo hace. Es una tía que intenta tomarse su ganal en serio más allá de que tenga vídeos como muchos otros youtubers, tíos y tías, que digan qué páginas porno veo, mis hot clips, que independientemente del sexo además, ese tipo de vídeos son los que más visitas suelen tener, seas tío o tía el que lo publique. Bueno, aparte de esto, me parece que ya no solo es que no saben de qué va el contenido de Cristinini, sino que han intentado poner en la tía gamer, que es Cristinini o Misandi o alguna de estas, que no son sexuales ni se sexualizan. Sí, Cristinini es una pava atractiva, pero porque tiene una cara bonita ya está. O sea, el tema es que quieren poner como la lupa sobre todo el tema de los pajilleros, el baboseo, etcétera, cuando estas tías realmente hacen un contenido más o menos serio dentro del contenido de entretenimiento y gamer. Y yo creo que realmente los menos de sus fans son este tipo de babosos. ¿Qué hay otras que sí? Que tienen el 100% o el 90% de este tipo de babosos. Pues sí, pues a esas las podían haber puesto ahí y poner una buena caricatura de sus tetas al aire. ¿Sabes lo que te digo? Pero esta justo no. Es cierto que yo he visto algún directo... A ver, yo cuando he dicho que están basadísimos y que casi me sale admirarles por haber hecho esa puta viñeta, que no me lo creo, no es porque la viñeta me pareciese súper acertada o que daba justo en la tecla y tal, sino que en la viñeta no había por dónde cogerla y el hecho de que hayan sido tan cantosos ahí de me suda la polla lo que vayáis a decir y sé que va a generar polémica y voy a sacar la viñeta y ya se adelante. Evidentemente yo he visto algún directo de Cristinini por Twitch y he visto un poco el mamoneo que hay por el chat y todo este rollo y no es esto, ¿eh? No es este mar de sí. Y evidentemente, como todas las tías que tienen redes sociales y demás, pues tiene sus sims a su alrededor. Pero, por lo general, lo que te encuentras entre sus comentarios y demás, aparte de estar muy bien moderados, como casi todas las megaestrellas de Twitch y todo esto, es decir, a la mínima que pones un lo llevas depilado, estás baneado de por vida. En el chat, se nota un poco que esta gente ha hecho esto sin tener mucha idea de quién era esta señora, ¿no? Pero... O sea, si lo hacen de una tía, gamer de estas enseñatetas, que tal, pues... Oye, sí, el chiste viene al cuento, ¿sabes? Pero es que aquí es como bueno, tío. Aparte que, coño, es que me parece machista. Esto es el jueves, sí, es un poco machista. Me van a llover las críticas, lo sé, pero sabemos que el jueves es una revista de humor. No sé, yo lo leo y me hace gracia y no me parece para leerlo, para creerme, lo que dice es verdad. ¿Soy el único que entiende el artículo como un ataque a miles o millones de viewers varones y no como un ataque a Cris? Ella es una referente que ahora le dice, ¿pero tú eres tonta o qué? O sea, ¿tú te crees que esto le hace un favor a Cristinini de alguna manera? Está ahí, no... no computáis algunos, ¿no? Dandelion, ¿soy el único que entiende que el artículo como un ataque a miles o millones de viewers varones y no como un ataque a Cristinini? Le dice esta. Ella es una referente internacional en el mundo de los videojuegos, por eso sus vídeos más vistos hablan de porno, ¿vale? No hay simplemente un ataque al simpeo, sino también a los vídeos más potentes y que más lo petan y con los que más gana dinero de ella, que hace ella, son los que hablan de cosas picantes y este tipo de chorradas. Huele desde aquí al señor anciano escribiendo. Uh, vamos a ver, tienen también al Rubius y a Ibai, vamos a ver. Gameplay millonario jugando a la consola. Carlos Ips 68. Yo creo que esto es lo que le faltaba, es la última piedra que le faltaba poner en el ataúd, ¿no?, del jueves. El último granito, ¿no?, en esa lápida de mármol que se llevan labrando los últimos años. Yo creo que esto es ya la tapa que les faltaba poner encima, el atacar de esta forma al Rubius, a Cristinini y tal. Celrubius, gameplayer, millonario jugando a la consola. El ejemplo a seguir para todos aquellos que ahora hacen una FP tarde y mal para ganarse la vida. Es el más famoso. Si se caga en directo, a su mierda le pondrán nombre y será trending topic. Si le asoma un paluego entre los dientes, tu hija se lo tatuará en el pubis al día siguiente. Como muchos otros, se muda a Andorra, dice que por amor para vivir con su novia, por supuesto. ¿Te gustan las vistas, mi amor? Es que esto me parece normal, más o menos. Ibai, es el señor en Albornoz que tu hijo se pasa horas mirando en el móvil. Saltó a la fama narrando eSports. El butanito de los videojuegos. Te motiva igual de bien tanto para aprobar un examen de selectividad como para declarar la declaración de la renta. Toxicidad fuera. Evadir impuestos fuera. Defensor a ultranza de pagar impuestos. Bueno, tranquilo. Es muy boomer el que ha escrito esto, se nota que no conoce a esta gente. No tiene nada que ver esto de Ibai o lo del Rubius con lo de Cristinini. No me jodas, tronco. No tiene nada que ver. Ahí va Antonio José con seguridad. Ojo, que encara. Está en el mostrador y parece que lo va a conseguir una vez más. Va a presentar la declaración de la renta. Va a pagar, señores. Antonio eres mi puto héroe. Emparto los huevos. La Iglesias, ¿qué me estás contando, tía? Me siento mal después de leer eso. Lo he leído cinco veces ya. A ver si es que no lo estoy pillando algo. Pero no, no es que no lo esté pillando. No, no, no es que no lo estés pillando. Pero claro, cuando hacía esto, cuando el jueves hacían... Bueno, esto no lo voy a sacar. Y bueno, ese es el rollito. Gente que no entiende... Bueno, pues eso, un boomer haciendo este tipo de movidas y demás. Pero hombre, en el caso de Cristinini sí que me parece relativamente injusto. ¿Sabes? Porque sí que yo me he visto algún directo suyo y demás. Sobre todo porque me interesa ver cuáles son las dinámicas que hay en los chats de las tías streamers y toda esta movida. Y alguna vez, aparte también, no solo por eso, sino porque también quiero aprender. De cómo, por ejemplo, Cristinini se maneja por Twitch, cuáles son los recursos que utilizan, que tienes en sus interfaces. Más o menos a todos estos me los tengo más o menos vistos. Y coño, he visto los directos que hace Cristinini y todo este rollo y están bastante guay. Y la tía tiene unas audiencias, tiene las audiencias que tiene porque se le ocurra bastante. Y sus audiencias no son de pajeros o de gente que tal. Vale, entonces esto... ¿Qué? No, hombre, claro, evidentemente. Y puede haber algún loco también que se masturbe viéndome a mí. ¿Sabes? Y evidentemente, yo puedo entender, eso sí que lo puedo entender, que sea más susceptible el contenido que hace Cristinini de masturbarse que mi contenido. Porque yo soy un persona desagradable. O sea, yo, más que masturbarse contigo, esto es lo que... La gente a lo mejor puede pensar en mí cuando está follando para durar más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú, tío, tú eres consciente de que yo follo contigo. Ya, cariño, pero tú eres distinta. Estoy hablando de los tíos, estoy hablando de los tíos en general. Bueno, a ver, el tema, tío, es que también me hace mucha gracia porque he leído por ahí por Twitter. No, es que Cristinini habla de sexo. ¿Tronco? Claro, sí, eres un streamer, te tiras horas del día streameando, hablas de cosas de tu vida, cosas que opinas, y hablar de sexo, hola, buenos días, es una cosa absolutamente normal en gente, sobre todo, pues joven, dreitañera. Este tío de aquí que vemos tiene una sección que se llama heteroconsultorio, que va con otro pavo a hablar de guarreridas españolas, ¿sabes? Y de follarse a una transexual actriz porno. Eso no fue en un heteroconsultorio, eso fue en un directo. ¿Sabes? Pero que se habla de sexo como se habla de cualquier otra cosa, seas tío, seas tía, da igual, ¿sabes? Y que una tía que esté buena hable de sexo en un directo no se está sexualizando, no se está promocionando nada, o sea, ningún tipo de contenido sexual, ni está intentando que los pajeros se hagan fab fab mientras ella habla de lo que opina sobre sexo, o sobre pajas, o sobre tetas, ¿sabes? Ay, cariño, sal, que Cristinini sepa quién la está defendiendo a capa y espada. Ay, no, que es que estoy feísima, chicos. Ay, tengo la cara lavada. Cristinini, de nada, ¿eh? Desde el canal más machista y heteropatriarcal, aquí echándote una mano. De nada, Cristinini. Puta ama, algún día seré como tú. Un besito. Cristinini. Vamos a imaginarnos ahora, Fernanda y Cristinini. No, nada, lésbico, por favor. Un poco de seriedad, señores, un poco de seriedad. Ya tenía que venir yo a joderlo, ¿sabes? Ahí de, ahora, chicos, cerrad los ojos e imaginad que... ¡Ah! Me muero, tío, no puedo parar, no puedo parar sin machistear, tío, esto es increíble. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Ay, me parten los huevos. No, todavía alguien sacará de contexto este clip y me buscarán la ruina. Todavía alguien sacará de contexto este clip y me buscarán la ruina, chicos. Sí, que diciendo eso es cuando lo piden, es cuando lo hace, huevos. Ya, no, por cierto, lo estoy haciendo por eso. Bueno, chicos, ya está. El tema de Cristinini y zanjado. Eh, eh, muy wok el jueves, eh, súper wok. Seguid así, chicos, dadle más caña, eh. La línea de esta nueva editorial que habéis pillado, le veo futuro, eh, le veo futuro. Mucho contacto con la gente joven, entendiendo cómo piensan, una crítica muy acertada, muy aterrizada en nuestros tiempos, que todo el mundo puede entender. Perfecto, perfecto. Se nota que cada vez os curráis más el contenido. El jueves, seguid así, por favor. El jueves, seguid así, por favor.